Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Por hostigamiento sexual y acoso laboral, tres funcionarias y una ex empleada del municipio de Silao presentaron denuncias contra la Contraloría. Presentaron denuncias en la Contraloría y en la Procuraduría de Derechos Humanos contra sus jefes directos, mismos que siguen laborando en la administración. Mientras se resuelve la investigación, pidieron que sean separados del cargo sin goce de sueldo. En rueda de prensa, acompañadas por la organización Las Libres y tres regidoras de la administración, las víctimas señalaron como los agresores a Francisco Javier Guerrero Hernández, administrador de mercados, Juan Gutiérrez Hernández, encargado del rastro municipal, y a Marco Antonio Santoyo Ceja, subdirector de Protección Civil y familiar del secretario del Ayuntamiento de Silao. La directora de Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, señaló que después de que se denunciaran en la administración los casos de acoso sexual y laboral, el alcalde Carlos García Villaseñor hizo firmar un pacto de convivencia entre las víctimas y sus agresores, un instrumento que ejerce violencia institucional. Durante las últimas horas en Guanajuato se confirmaron 60 nuevos contagios de coronavirus identificados en 11 municipios. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, León concentró 35 nuevos casos, seguido de Guanajuato Capital y San Miguel de Allende con 6, mientras que Celaya e Irapuato confirmaron tres casos cada uno. Con estos nuevos 60 contagios, el acumulado pasó a 282.496, de los cuales 262 se encuentran activos y pueden contagiar, y 550 son personas sospechosas de tener el virus. Los pacientes recuperados suman ya un total de 267.149. La dependencia de Satal informó que se registró una defunción más. Se trata de un paciente de Dolores Hidalgo que era adulto mayor, no se encontraba vacunado y padecía enfermedades previas. Actualmente, en la entidad se mantienen 11 pacientes confirmados de coronavirus que están siendo atendidos en alguna institución hospitalaria. La titular del Programa Institucional de Igualdad de Género y la Coordinadora de Igualdad presentaron su renuncia a la Universidad de Guanajuato después de las denuncias de estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior en Guanajuato Capital. Así lo informó Arminda Balbuena Cisneros, titular de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social de la Universidad de Guanajuato, al que pertenece el género. Balbuena explicó que ella fue una de las autoridades que se reunieron con la comunidad estudiantil tras las protestas por revictimización a víctimas y casos de acoso de estudiantes que se dieron ayer en diversos puntos de la capital. Comentó que como máxima autoridad de un género fue quien dio la disculpa pública a la comunidad estudiantil en el patio de estudios de la División de Ciencias Políticas. Esta petición fue el segundo acuerdo de las y los estudiantes con la universidad. La disculpa se ofreció al alumnado víctima de acoso y quienes presentaron su caso el lunes 4 de abril recibiendo un trato prepotente y victimizador. Expresó que darán seguimiento a los acuerdos con los universitarios con varias áreas de la universidad, desde la Defensoría de los Derechos Humanos en el entorno universitario, la Secretaría General, entre otras. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!